Así es, vos bien lo dijiste, un día muy importante para nosotros, para los criollos, para el gauchaje jujeño en estos 201 años del aniversario del Día Grande de Jujuy, de esta batalla de León que fue, que marcó la liberación de la independencia aquí en el norte argentino y en el norte jujeño, ¿no? ¿Qué significó esto para la historia y para el gaucho jujeño? Y esto significó mucho porque gracias al gaucho jujeño, al gaucho de acá, de costerráneo, como decimos nosotros ha sido muy importante la batalla esta para librar la independencia y para que nosotros peleemos y seamos gratos de nuestra libertad nacional, ¿no? La importancia de revalorizar un día como este. Así es, y muy importante revalorizar el día este de la batalla de León y bueno, como fue de público conocimiento, en el día de ayer se hicieron un simulacro de lo que fue la batalla de León acá, con gauchos de la zona, de esta localidad y con gauchos invitados de aledaño de acá, de Yala, de Reyes, que se han sumado, de Guerrero, a los amigos gauchos de Yala, donde se hizo el simulacro de la batalla de León, ¿no? Que fue bastante concurrido por el público jujeño, ¿no? Un día fundamental para nuestra independencia, el Día Grande de Jujuy, ubicado en el contexto de 15 años de luchas permanentes, entre 1809 y 1825. El Día Grande de Jujuy marca un eje de trascendencia que nos lleva en los años siguientes a poder pensar y luego concretar la autonomía política de nuestra provincia y convertirnos en una jurisdicción con independencia de la provincia de Salta. Es por ello que el Día Grande de Jujuy es la resultante de un contexto, de una historia y un aporte fundamental a la independencia argentina. Y dentro de lo que es esto, el Gran Jujuy, la participación de los concejales de San Salvador. Exactamente. Venimos fortaleciendo en diferentes acciones y a través de políticas públicas este convenio que se ha firmado hace algunos años, que es justamente el de creación del Gran Jujuy, que tiene una importancia estratégica porque hace justamente al objetivo de fijar estrategias comunes, políticas públicas para todo el sector de San Salvador de Jujuy, Yala y Palpalá, que redundan en beneficios concretos de la población, ya que son espacios que están conectados, forman parte de un todo y que debe tener justamente ese abordaje estratégico.